Video de Shakira da de que hablar, pues aseguran que está embarazada. Esto ocurrió cuando la cantante colombiana compartió a través de sus redes sociales un video en donde se muestra bailando de manera muy sensual. Lo que a muchos les llamó la atención es que su vientre se veía un poco abultado, aunque no se está asegurando nada, pero es un rumor que circuló las últimas horas. Más de uno hizo comentarios de ese tipo, haciendo alusión a lo que veían sus ojos. Por lo cual lo intérprete de chantaje podría esperar nuevamente un bebé al lado de Piqué. Los mensajes en dicha foto son los siguientes. Usted Shakira está embarazada. Estás embarazada. Veo que no soy la única que ve el evidente embarazo de Shakira. Es mi impresión o estás en embarazo de nuevo. El video juntó rápidamente la cantidad de 4 millones de reproducciones. Y entre los más de 10 mil comentarios que rondan en dicha imagen, muchos coincidieron en que tal vez, y pronto la colombiana confirme un nuevo embarazo. Por cierto, si quieres ver el video del por qué se crearon estas especulaciones, te lo dejo en la información. ¿Y tú qué opinas? Suscríbete para más videos.